¡Muy buenas familias! ¿Cómo estáis? Bueno, pues el pasado sábado salí a hacer una ruta con unos amigos de 140 kilómetros, con la bicicleta desde Cartagena hasta la iglesia de Caravaca de la Cruz. Creo que eso no era el nombre porque es una iglesia súper conocida, unas fiestas espectaculares y bueno, lleva este grupo de amigos ya, esta era la décima vez que lo hacían y bueno, yo llevo ya saliendo con ellos todo el año pasado y tocaba. Y por cierto, ese vídeo lo vais a tener en el otro canal, que lo tenéis abajo en la descripción del vídeo y a ver si lo puedo editar y para la semana que viene lo tenéis, porque ha sido una ruta súper chula, 15 amigos, 140 kilómetros con 2000 metros de desnivel, espectacular, fue una ruta espectacular que pienso repetirla con ellos el año que viene. Y bueno, decidí llevarme la pequeña, la 26, con el motor Bafant y en el viaje ha cumplido ya los 4000 kilómetros y le toca mantenimiento. Por eso, como muchos me habéis preguntado en otros vídeos anteriores del motor Bafant, que cómo se le hace el mantenimiento y cuándo se le debe de hacer, pues yo os voy a decir cómo lo hago yo. Pero primero, la bici, bueno, desde ahí no lo veréis, ahora os lo voy a poner de cerca, pero la bici tiene mucha falta, que yo no soy de lavar la bicicleta con agua, pero para que veáis que se puede lavar perfectamente aunque lleve el motor puesto, con agua no hay ningún problema, ese motor está preparado para lluvia, para charcos, no para sumergirlo en agua y dejarlo sumergido en agua, por supuesto, como ningún motor eléctrico, pero sí que está preparado, pues si pilláis un charco no hay ningún problema, si llueve no hay ningún problema, en fin, que esta vez sí que lo voy a lavar con agua, os lo voy a enseñar y ya vamos a aprovechar, vamos a desmontar el motor Bafant y vamos a hacer el mantenimiento que requiere, el mantenimiento que yo le hago cada 2000 kilómetros, ¿vale? Luego hay otro mantenimiento posterior, más adelante, que os enseñaré algo, pero ese ya lo grabaré en otro vídeo, lo veremos más adelante, pero bueno, el de hoy es el más simple, que hay que hacerle mínimo cada 2000 kilómetros aproximadamente, yo el primer mantenimiento ya se lo hice a los 2000 kilómetros, estaba todo perfecto, digamos que casi que tampoco tenía muchísima falta de hacérselo, pero estaba bien, era el momento, creo que estaba bien y por eso cada 2000 kilómetros la haremos ese. El otro, que es de unos piñones interiores que lleva, que os lo enseñaré, los tengo ya comprados y todo por si acaso, pero ese, según he estado viendo por ahí, se le va a hacer a los 8000 kilómetros, no hace falta que sea específico a los 8000 kilómetros, simplemente cuando notéis un ruido o algún salto de piñones o algo, ya ahora cuando os lo enseñe veréis que es sencillo, son tres piñones de teflón, que llevan su interior, que cuando tienen un cierto desgaste, pues hay que cambiárselo, y aproximadamente siempre he estado viendo por ahí que es cada 8000 kilómetros. Así que nada, os enseño de cerca la bici para que veáis lo perjudicada que ha venido después de esos 140 kilómetros de monte, y enseguida nos vamos fuera, vamos a lavarla para que veáis cómo lo hago yo, los cuidados que hay que tener, que es lo que hay que hacer, por supuesto, antes de empezar a lavarla, y así matamos dos pájaros de un tiro. Cómo lavamos la bici eléctrica y cómo le hacemos el mantenimiento al motor bafón. Bueno, pues mirad cómo quedó la niña, fijaos cómo ha llegado un poquito perjudicada de todo, esto salió cadena limpia, piñones limpios, todo bien engrasado, pero claro, después de 140 kilómetros, pues ha llegado que hoy sí que toca limpiarla con agua. Yo siempre suelo limpiarla con aire con el compresor, quitarle lo máximo posible, desengraso la cadena, la vuelvo a engrasar, pero hoy, como vamos a hacer el mantenimiento del motor bafón, pues aprovechamos y la lavamos. Mirad ahí cómo va. Esto, por cierto, es un plato 32, conseguí hacer ahí algo raro, ya os lo enseñaré, ahora cuando lo desmonte os lo enseño, porque la verdad que la configuración se abó. Bueno, sobre todo si es un viaje como los que hicimos, que hay que subir muchísimo desnivel, con el 32 y un 11.50 de 11 cambios que llevo detrás, espectacular. Y bueno, pues aquí estáis viendo todo, la horquilla, mirad cómo va, todo bastante con falta de pegarle una limpieza y un buen mantenimiento a todo. Así que nada, vamos a empezar a desmontarle lo que tenemos que quitarle antes de irnos a lavar y empezamos. Bueno, pues es importante, la batería, por supuesto, fuera. Yo ya le he quitado la llave, ahora la sacamos y ya aprovecho y la pongo en carga, cómo no. Y bueno, cómo no, las baterías de las bicicletas, aprovechando el sistema solar que montamos, aquí como estáis viendo, tengo cuatro baterías de 125 amperios cada una, que están constantemente cargándose con las placas solares y pues aprovecho todo esto al máximo para cargar todo tipo de baterías, tanto de bicicletas como de herramientas y de todo. Conectamos. Y ya el cargador verde, ya está rojo, ya está metiéndole el cargado. Ahí la dejamos y mientras vamos a lavar y hacer todo el mantenimiento de la bicicleta. Cositas que llevan batería, la luz, que por cierto, ahora llevar luz que es obligatorio. Ya sabéis que están poniendo denuncias por no llevar la luz, aunque sea de día, tenemos que llevar la luz, no puesta, pero sí tenemos que llevar una luz en el manillar. Así que, esto que también lleva batería, fuera. El Garmin, por supuesto, que no lo vayamos a estropear, también lleva batería, fuera. Y la luz trasera, yo la llevo puesta aquí arriba en el sillín cogida, con lo cual no la voy a quitar, porque esta zona no la voy a mojar. Ahora os enseñaré, porque llevo una tija amortiguada, que es chapó, súper cómoda, para los que queráis ir cómodos de verdad en la bicicleta y poder aguantar muchos más kilómetros. Ahora os la enseñaré, porque fijaos, este invento que es chapó. 4 centímetros de amortiguación, de la marca Sontour, que bueno, ahora os la enseñaré más de cerca cuando estemos lavándola y os dejaré también el enlace abajo por si alguno la queréis. La verdad, os la garantizo 100%. Os cambia la vida encima de una bicicleta rígida. Si tenéis una bicicleta doble, por supuesto no. Si tenéis una bicicleta con amortiguado trasero, hace el trabajo. Que esta tampoco es tanto lo que hace, pero sí que evitamos de ir llevándonos en los baches, en las bajadas fuertes y eso, el golpe en la columna. Y bueno, aventaja un montón. Si sale sobre todo a hacer salidas de 2-3 horas, recomendable 100%. Y bueno, pues ya que le hemos quitado todo lo que lleva batería, ahora ya sí nos vamos fuera y vamos a empezar a lavarla. Bueno, pues aquí veis, yo me pongo aquí fuera en la calle, apoya ahí que aquí es donde tengo la manguera cerca, los grifos, y agüita con la manguera de jardín. Flojo, sin darle presión, lo vamos remojando todo poco a poco. Veis, el motor, lo podéis mojar, no pasa nada, está preparado para eso. Y ahí le vamos sacando toda la tierra. La parte más sufrida, ya sabéis que era el grupo. Y el grupo, pues ahora tenemos que limpiarlo muy bien limpio otra vez todo, quitarle toda la tierra, por supuesto. Por cierto, ahí tenéis el amortiguador. Una pasada, mira. Mirad como amortigua. Y eso te da la vida encima de la bici. Gran descubrimiento ese. Y bueno, ahora un cacharrito con agua, con un cepillo y lavavajillas. Un buen desengrasante. Ahora veréis como lo deja todo. Como nuevo. Amortuamos bien. Y ahora le vamos a bajillar. Y ahora le vamos a bajar. Una vez que le hemos dado bien a todo con el cepillo, otro poquito de agua sin presión. Veis, no pasa nada porque le demos ahí a lo eléctrico. Estamos sin batería y el motor y esto está preparado para eso, sin problemas. El problema es meterle mucha presión. Si le metéis presión, pues sí que puede entrar el agua por algún sitio que no debería de entrar y problemas. Pues listo. Ahora, al taller, a secarla rápidamente. Bueno, ahora ya aire comprimido a saco. De arriba hacia abajo siempre, el soporte de la batería, todo tiene que quedar súper limpio. Y todo bien seco, y por todos los rincones, por todos los sitios, para dejar la bici súper seca. Eso es muy importante, ¿vale? Bueno, pues ya solamente con eso mirad cómo han quedado los piñones, el cambio sobre todo, que era lo más perjudicado que había, la cadena y el platito y toda esta parte que estaba bastante feo. Bueno, ahora vamos a empezar con el mantenimiento del motor agafón. Primero, tengo que quitar este pedal, el plato y meterme ahí dentro para engrasar primero unos piñones que van ahí dentro. Vamos a ver eso y después tenemos que hacer otra cosita más. Venga, vamos al lío. Bueno, pues lo primero que he hecho ha sido sacar el pedal, que eso lo tenéis en otros vídeos. No voy a estar aquí haciendo cosas que ya se han visto en otros vídeos, porque si no se va a alargar un montón. Y aquí lo que vamos es al turrón, vamos a hacer el mantenimiento del motor. Y bueno, le sacáis la cadena y ahora con una llave 4D Allen soltamos el plato. Ya sabéis que va aquí con 5 tornillos. Y bueno, dicho esto, vamos a abrir aquí, que aquí hubo un engranaje grande. Aquí tenemos el piñón del motor, que ahora lo veréis. Y luego otro piñón grande, que es el que movemos nosotros con los pedales. Destornillado Philly, de estrella, como lo conozcáis. Y quitamos estos tornillitos que tenemos en esta parte delantera. ¿Vale? Ya lo hemos quitado todo. Ahora, quitamos esta tapita. ¿Veis por qué? Mirad cómo tiene agua, ¿lo veis? ¿Qué tiene agua? ¿Veis por qué es importante no lavar mucho con agua? Solamente lo justo, y yo lo he hecho esta vez, porque voy a hacerle el mantenimiento. Voy a limpiar todo esto y voy a meterle grasa nueva. ¿Vale? Pero, de todas maneras, mirad cómo va engrasado. Han pasado 2.000 kilómetros desde la última vez que lo engrasé. Y sigue con su grasa. ¿Veis? Cómo tiene su grasa. Eso es súper importante. Este es el eje del motor y este es el piñón al que nosotros también vamos ayudando. Y al que mueve el motor, que nos mueve la cadena, la tracción de la bici. Así que voy a limpiarme la tapa y vamos a meterle aquí grasa nueva. Bueno, para quitar la grasa vieja y dejar esto un poco en condiciones, un poquito de desengrasante, DV40, que es el que uso yo, ya sabéis. Le tiramos por encima. ¿Por qué esto? Pues para quitar la grasa vieja que tenemos aquí y que toda la grasa que quede dentro sea nueva. ¿Veis? Fijaos, se queda como nueva. Ya descentramos esta tapa que también, pues como le va cayendo continuamente aceite de la cadena y toda esa historia, pues también por fuera, fijaos cómo está. Y el desengrasante para eso, divino. Bueno, pues ya que estamos aquí, os enseño. Mirad, yo ya tengo comprado, estos son los juegos de piñones de teflón que lleva dentro. Con un rodamiento cada uno y lleva estos tres piñones dentro del motor. Pero todavía no hace falta esto hasta que no se desgaste. Y hay un ruido feo o algo dentro, pues entonces sí, ya habrá que abrirlo, que eso lo haremos. Ya lo tengo aquí. Dicen normalmente que a los 8.000 kilómetros llevo 4.000, me quedan otros 4.000. Pero bueno, en el momento que tenga que hacerlo, tranquilos que lo abriremos y haré un vídeo grabando el cambio de estos piñones. Bueno, pues nos vamos al motor otra vez. Vamos a engrasar esos piñones, a meterle grasa ahí y volvemos a poner la tapa, que nos quedan más cosas que hacerle al motor. Bueno, pues aquí el piñón, sin nada, solamente lo que quiero hacer es quitar la grasa. La grasa vieja, que de todas maneras, fijaos, ¿eh? Lleva todavía bastante grasa y mirad cómo está la grasa. Tampoco es que esté mal, pero ya, bueno, pues cada 2.000 kilómetros hay que hacer el mantenimiento, pues se limpia y se le hace. ¿Veis? Simplemente con un papel retiramos la que nos quede aquí a la cara limpia y ya está. No hace falta mucho más. Bueno, pues ya le hemos quitado la grasa y ahora nos toca engrasar. Yo le meto esta grasa verde. Esta os dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo por si queréis. Esta grasa es de montaje para las bicicletas y es magnífica. Yo la gasto para todo. Y aquí, pues nada, ahí por todos los huecos esos de los piñones contra el motor, a llenarlo, a macizarlo todo de grasa de esta. Bueno, ¿habéis visto? Le dejamos alguna por aquí encima, de sobra, para que ahora cuando la tapa oprima, que se quede ahí todo presionado y pueda entrar hacia adentro la que no ha entrado con la brocha, dándole. Bueno, ahora vamos a poner la tapita ya. Bueno, ¿veis? La colocamos en su sitio y ahora a poner los tornillos. Bueno, por supuesto ya también he desengrasado el plato, lo he limpiado, lo hemos dejado limpio y ya estoy poniéndolo. A la hora de apretar esos tornillos, ayudaos de la cadena, porque claro, esto está libre y no podemos sujetarlo en ningún sitio, porque con el otro pedal no podemos sujetarlo. En estos motores es así. Entonces, yo lo que hago es ponerle la cadena y ahora me ayudo simplemente sujetando la rueda aquí así, ¿veis? Y ya podemos apretar bien. Estos tornillos se apretan en cruz. Si apretamos este, pues hacemos este. Ahora apretamos este y el contrario. Y así. Vale, pues ya lo tenemos. Voy a darle la vuelta a la bici para quitar el otro pedal y que veáis como lo sacamos para hacerle el mantenimiento que nos queda. Bueno, pues estamos en el otro lado del motor y lo que voy a hacer es sacarlo de aquí. Voy a sacarlo del eje porque ese eje hay que engrasarlo también de vez en cuando. Yo la otra vez lo saqué para engrasarlo porque llevaba un ruido, una escandalera, un gruñir, como si estuviera retorciendo el cuadro, pues así un ruido exageradísimo. Y entonces detecté que era de ahí dentro. Lo desmonté todo, lo engrasé cuando le hice el otro mantenimiento y santa palabra, ya no lo he vuelto a hacer. Entonces, tenéis esta llave que en muchos motores viene, por ejemplo en el mío venía y sin embargo en el segundo que monté hace poco, que viste, si habéis visto el vídeo, si no, lo dejo por aquí arriba, de muchas cositas interesantes del motor Bafan, en ese motor no venía. No sé por qué, pero en unos sitios viene y en los otros no viene. ¿Vale? Entonces, ¿veis la llave como encaja ahí perfectamente? Suave, con un martillito de teflón, la soltamos. Esta llave, ya os digo, si no la tenéis, os la pongo también en el enlace de compra y interesante tenerla porque son las dos que hacen falta para apretar o aflojar el motor Bafan de vuestra bicicleta. Ahora, por la otra cara, ¿vale? ¿Veis? Me encaja perfectamente, lo metemos ahí, martillito de teflón, suave y aflojamos ese tornillo. Este es el que aguanta el motor contra el chasis. Así que este, ahí, ya lo tenemos. Voy a ir aflojándolo poco a poco. Vale, creo que ya está aflojo, sí. ¿Veis lo importante que es tener todo bien engrasado? Ahí igual, una vez que ponemos esta rosca, la otra por encima para que la resguarde, pues todo bien engrasado porque ahora a la hora de quitarlo, fijaos qué fácil que sale. Ahora, estos dos tornillos de Allen para la pieza que aguanta ahí contra el chasis. ¿Veis? Ya se ha aflojado el motor, se baja hacia abajo. Ahora ya vamos a quitar estos tornillos del todo y el otro por aquí. Y sacamos la pieza de sujeción. Esta pieza, ya lo dije en el vídeo, es muy importante que las muescas que lleve vayan hacia adentro. ¿Vale? Para que veáis la marca que ha hecho en el cuadro. Ahora ya se va a encallar ahí y no deja que el motor se gire y se mueva. Ya solamente tenemos que sacar el motor hacia allá. ¿Vale? Pues mirad. Mirad que lo engrasé y ya está con muy poquita grasa. Y mirad, mirad. Eso es aluminio del chasis. ¿Veis? Del tiempo que estuvo sin engrasar. ¿Y ahora qué hago? Me aprovecho del pedal y sujeto el motor aquí. En el cuadro, ¿vale? Para que los cables no estén haciendo fuerza. Y a engrasar el eje. Un trapo y limpiamos. Por si hay agua y humedad. En este caso no hay. ¿Veis? Está bastante limpio, bastante bien. Porque como yo lo he engrasado muy bien y no he dejado que entre el agua ahí dentro. Pues está bastante limpio. Vale. A engrasar. Igual, grasa de montaje. La misma que hemos usado antes. Y grasa por aquí para una boda. Pues ya está. Ya lo tenemos engrasado. Motor para dentro de su sitio otra vez. Dale ahí. Con qué alegría sale. Ahí sellamos. Y evitamos que por ahí pueda entrar agua. ¿Vale? Y esta, pues si no la quieres, fuera. La rosca con grasa para ahora, a la hora de meter la tuerca. Que se quede todo bien engrasado. Y bien atestado todo ahí. Y ahora ya lo mismo que hemos desmontado, a montar. Acordaos, las muescas hacia adentro. Pues ya está. Ahora voy a poner el pedal. Y ya le damos la vuelta. Y terminamos otra cosita más que nos queda por hacer. Bueno, pues ya tenemos este lado montado. Ya he puesto el pedal. Mirad, quiero que veáis una cosita. Mirad cómo va esto. ¿Habéis visto? Mirad cómo van mis pedales. ¿Habéis visto? Mirad cómo van mis ruedas. ¿Habéis visto cómo giran con lo que le he tocado? Mirad. Sin apenas tocarle. ¿Queréis un vídeo con eso? ¿Cómo se hace? Para tener la bici así de fina. Pues si lo queréis, pedidmelo en los comentarios. Me lo decís. Y si os apetece, os hago un vídeo para dejar la bici fina, fina de todos los ejes y los bujes. Y ahora voy a darle la vuelta y terminamos con una última cosa que nos queda que hacer. Bueno, pues como hemos lavado toda la bici y le hemos estado echando desengrasante y limpiándolo todo muy bien, ahora nos queda una cosa súper importante que es lo que más hay que hacer y más a menudo a la bici. y es engrasar la cadena. Ya la tenemos ahí puesta y ahora está toda seca. Totalmente sin aceite porque le hemos estado dando con el lavavajillas, como habéis visto, y con agua. Le hemos secado muy bien con el compresor y ahora nos falta engrasarla. ¿Vale? Ya que la hemos limpiado, coger un trapo, lo ponéis así. Hay accesorios, hay herramientas para esto, pero bueno, yo no lo veo tampoco tanto. Simplemente, como ya está limpia, para quitarle algo que pueda llevar de suciedad. ¿Veis? Todavía le sale. Le damos un repasito, la dejamos ya bien limpia y ahora engrasar. Como hemos limpiado también el cambio, el cambio también hay que echarle en sus engranajes que lleva por aquí dentro, todas las articulaciones que lleva, hay que echarle también y a la roldana un poquito igual. Pero bueno, empezamos con la cadena que yo la cadena la he hecho, ya lo habéis visto en otros vídeos, el lubricante de cadena, este de VD40. Tenéis para ambiente seco, como es este. Ahora como estamos en verano y hace calor, hay mucho más polvo, ambiente seco. Cuando llega el invierno, días de lluvia y eso, pues tenéis el mismo también, pero en ambiente húmedo. Así que ahora, a engrasar. Le vamos echando así. A ver, se me cae porque quiero que lo veáis. ¿Vale? ¿Veis cómo va cayendo? Le vamos dando a la cadena. Movimiento y que se vaya engrasando todo bien. Yo le echo un poquito por la parte de arriba y luego ahora otro poquito por la parte de abajo. ¿Qué hago en estos casos? Lo suyo, lo normal es con este tipo de aceite que en cuanto hemos terminado de engrasar, la movemos un poco y con un trapo o un papel limpiamos el exceso. Yo no lo limpio ahora. Siempre suelo el día de antes de salir con la bici, cuando engraso, la engraso por la tarde, la dejo así y ahora la dejo toda la noche. La dejo incluso aquí colgada en el banco y la dejo. Mirad, mirad la rueda como rueda, con lo que le he dado. Mirad lo finita que va ese buje con el mantenimiento bien hecho. Pero bueno, lo que os estaba diciendo. Ahora lo que hago es se lo dejo porque él está ahí, está moviéndose el aceite por dentro de la cadena y se meten los eslabones y se mete todo. Y por la mañana, que es 10 segundos, cojo el trapo o el papel, le doy cuatro vueltas y la limpio. Lo suyo es limpiarla, por supuesto, si no, se os va a pegar la tierra y se va a ensuciar enseguida, muy rápido. Entonces lo suyo es antes de salir limpiarla. Ahora con el otro en spray vamos a engasar la roldana y el cambio trasero. Bueno, yo al cambio le he hecho este. De la gama bike también, de VD40, es un lubricante para cadenas, pero como lleva el pitorrito ese, pues le voy tirando aquí a todos los engranajes, a todas las articulaciones que tiene el cambio, ¿veis? Y entra perfectamente. Todo lo que gire, todo lo que se mueva, hay que ingresarlo. Las roldanas y todo lo que hace movimiento. Ahora vaya a ver. Ahora voy a cambiarle. ¿Veis? Todo lo que hace movimiento y mirad cómo cambia la bici. ¿Veis? Mirad qué cambio hace. Va bien regulada también y perfecta. Ahora, haciéndole aquí un poquito de movimiento, pues ayudamos que ese aceite se esparza bien por su sitio, tanto en la cadena como en el cambio. y ahora ya sí, un trapo, un papel y limpiamos todo el cambio de todo ese aceite que ha quedado por fuera para que cuando salgamos al camino que no se nos llene de tierra. Así expandido como está, abierto a tope, es más fácil para limpiar y ahí le damos por fuera a todo y lo dejamos lo más limpio posible. Vale. Y por supuesto, cuando hemos terminado no dejéis el cambio así porque esto va con unos muelles y los dejamos estirados todo el tiempo hasta que volvamos a coger la bici y a cambiar. Siempre el cambio en el piñón más pequeño. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Y bueno, pues ahí tenéis mantenimiento del motor Bafan, lavamos la bicicleta eléctrica con agua, dos preguntas muy asiduas de los vídeos que tenemos en el canal sobre él y bueno, ya me tocaba y digo, pues esta es la suya de haceros este vídeo que creo que os va a ayudar bastante. Y bueno, pues nada más por hoy. Ya sabéis que, como siempre, abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario tenéis todas las herramientas que hemos usado para este proceso, todos los productos que hemos usado para este proceso, ahí os dejo los enlaces por si os hacen falta, ahí podéis echarle un vistazo y comprarlo si lo necesitáis. También os dejo mis redes sociales, todas mis redes sociales, ahí podéis seguirme, por ahí vamos haciendo publicaciones durante toda la semana de lo que viene al taller, de los vídeos que vamos a ir haciendo para esa semana, ahí tenéis muchísimas cosas que podéis ir viendo por adelantado y así lleváis una idea de los vídeos que van a ir saliendo en el canal. Y ya, nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda y como siempre, esperad que estéis todos muy bien, que paséis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.